¿Qué onda guachos? Bueno, vamos a mostrar esta figura que compré de Spawn que seguramente la habrán visto en todos los lugares porque está saturada de esta figura y vos decís, che, no sé si comprarla porque está buena, pero ese color como que no va bueno, viene con esta hacha que está muy buena y bueno, yo también dije lo mismo, como que dudás en comprarla, como figura está buena la verdad tiene lindas articulaciones tiene un buen accesorio ¿Qué pasa? El color ¿Qué vamos a hacer? Vamos a customizarla vamos a pintar con los colores reales así que vamos a ver qué onda cómo quedaría, ¿no? esta figura lo primero que vamos a hacer es con este kit amalte atrás un desastre la máquina imprimiendo con esto vamos a ver si sale el rojo de esta parte que iría blanco, ¿no? y para el otro sería pintado negro vamos a ver cómo quedaría esta figura customizada bueno, y acá tenemos a la figura customizada con una capa nueva que le hice con unas cadenas también que le puse no le puse el hacha aún acá tenemos el hacha con que viene originalmente la figura y tiene esta base que dice Mortal Kombat porque es el spawn de Mortal Kombat y bueno, acá está la capa que se la saqué esta es la capa original del muñeco que está buena la verdad que está bastante buena tiene buenos detalles la capa pero bueno, decidí hacerle la que sería estilo más el cómic por así decirlo o la película me hace acordar mucho a la escena de la película cuando la del 98 cuando sale cae del edificio y se arma toda la capa la película es malísima pero me hace acordar esa escena y el spawn tiene más o menos una similitud a lo que sería la película pero bueno ¿qué hice acá? vamos a contar bueno, voy a mostrar las dimensiones más o menos de la capa ¿cómo es? para que vean que es bastante bastante grande ah, la tela esta que usé sería una tela medio gamusada que tiene medio como que es medio rasposito ¿viste? bueno, sería una tela gamusada la que usé porque la tenía justo de casualidad y bueno usé esa y la verdad que viene bastante bien para hacer la para hacer la capa de spawn la tela gamusada bueno, esta está rotito ahí lo puedo romper un poco mejor o sea un poco más podría romperlo y esto lo que hice primero bueno, lo corté con tijera y después agarré una máquina de afeitar y le empecé a dar ahí para que creé este efecto más de rotito y desgaste pero bueno le puedo dar le podría dar un poco más para que quede mejor ese efecto bueno, le voy a contar cómo es esto cómo es el tema de la capa esto, bueno tiene alambres acá esta parte que se vende a hacer de unos alambrecitos chiquititos para que vos le podés dar la forma que vos quieras lo que le puse lo que le puse ahora esta base esta esta cosa para que esté el efecto como que está volando esta es de la figura de Tetsuo de Akira que la estoy usando con la del doctor Manhattan cuando mostré el video de la figura de DC lo tenía el doctor Manhattan acá bueno, ahora la puse para mostrar el tamaño de la capa más o menos para que se den una idea bueno ¿qué iba a decir? bueno, esto como se vio anteriormente lo pinté con aerosol negro y después le di pincel con acrílico las demás partes en realidad falta pintar la figura porque hay partes que están como despintaditas y bueno falta ahora ¿recomiendo usar aerosol para pintarla? en realidad no yo recomendaría que si lo quieren hacer sería mejor usar el si es que tienen o la mejor opción me parece a mí que sería el el aerógrafo no me salía el nombre acá yo consideraría nunca lo usé en realidad pero me parece que es más profesional pintar con aerógrafo más prolijo y mejor que pintar con aerosol en realidad no sé no sé si es buena idea pintar con aerosol porque me queda medio pegajoso viste hay partes que capaz a principio yo como soy muy ansioso la pintaba apenas se secaba un poco yo agarraba la manipulaba y bueno se te despintaba y te quedan todas las manos un quilombo así que nada lo que yo hice es pintar con aerosol una capa y después le pinté con un pincel con acrílico y después le di un brillo con esmalte no esmalte con con un barniz transparente y después arriba igual le hice un con un pincel seco con un gris oscuro le di ahí para que resalten los detalles vamos a ver si se llegaba tiene tiene ahí como unos detallitos que no sé si se llega acá que ahí más o menos ahí la pierna capaz que no sé faltaría luz acá no sé por el tema de ahí esos detallitos bien y acá bueno esto lo pinté como un blanco hueso con él y después le di el wash creo que se dice el negro no fue con negro fue con un marrón oscuro casi negro aguado le pasé por arriba y ahí remarcó algunos detalles de de esas partes ¿no? de la máscara de las partes blancas digamos de la máscara esto que está acá es de la misma capa original que se lo corté ahí se ve como a ver si se llega enfocada ahí se ve como viene la capa viene enganchada pegada al muñeco de esta manera con un coso que tiene atrás el muñeco y con esto bueno antes que me olvide quería dedicar este video al capo ninja el capo ninja fanático de Spawn así que dedicado a él el video este custom de Spawn dedicado al capo bueno ¿qué más? voy a contar cómo es el tema de la capa lo más curioso es que la capa lo que pensé que me iba a tardar más tiempo que me haga más paja que es la capa es lo que más rápido hice después el pintado es lo más difícil porque hay partes que por la articulación se te pueden ir despintando de todo por eso realmente no sé si es buena idea pintarlo con acrílico o con aerosol sino que me parece lo más conveniente porque hay partes de goma por ejemplo estas partes con aerosol estas partes de gomita ahora no sé pero si apretas capaz que se te sale y se te queda manchado ahora no sé porque capaz que secó no sé pero esas partes como que se mancha o tenés que capaz esperar días ¿viste? así que bueno lo más recomendable me parece a mí es con el aerógrafo que nunca lo sé pero yo creo que sería lo mejor o bueno puede haber otra manera segura de pintar mejor que yo seguramente desconozco pero bueno si alguien sabe de una buena manera ahí te escriba en los comentarios yo lo hice así porque son con los materiales que tenía bueno voy a contar el tema de la capa voy a mostrar la capa no tuve que usar está pegada en ningún momento tuve que coser nada obviamente sería lo ideal supongo va no sé voy a mostrar más atrás la capa no es tan acá le podría dar más detalles de rotito estas son dos partes la parte de la capucha y la otra parte de la capa le puse unos alambrecitos ahora acá cometí un error les digo a ustedes lo ideal esta parte tiene un alambrecito finito que yo doblo fácil está ahí puesto está pegado con silicona por dentro tiene un alambrecito finito ahí y otro acá bueno hubo un corte ahí porque se me cayó el munico la mierda pero bueno no pasó nada porque pues es pago se me cayó la mierda porque lo estaba sosteniendo acá así que vamos a mostrar vamos a darlo vuelta así y lo mostramos de este lado bien lo que estaba diciendo es que yo cometí un error con el tema de la capa no es un error muy grave pero les recomendaría obviamente que usen una un alambre fino yo use en estas dos partes si te fijas acá hay unos dos cortes acá y acá en estas dos partes use un alambre finito en estas dos partes y en esta esto que veo acá este es un alambre más grueso que use que no está mal si te lo van a pensar pero me parece que es mejor usar también alambre finito porque usé grueso porque no tenía del otro se me acabó pero fíjate el alambre finito está acá y acá el grueso que es más duro para girar para doblar y todo eso bueno vamos a sacar la figura vamos a sacarla acá y vamos a ponerle con la base y a ver como queda encima de la base con la capa bueno ahí lo tenemos en la basecita acá está el otro donde lo sostenía que no sé si usarlo o no lo puedo poner la vetrina así la verdad que la base está muy buena porque sostiene bastante bien a la figura de hecho este pie ni siquiera está está casi en el aire ni siquiera está apoyado la sostiene bastante bien y la capa es entre todo pesada por el tema del alambre este grueso y bueno tiene su peso la capa pero está bastante bueno como sostiene la figura la base que tiene así que ya me gusta bien acá se ve el alambre el otro alambrecito acá el más finito y acá se ve la parte más gruesa acá también el alambre grueso y el más finito una cosa que no conté la parte de atrás de Spawn esto donde tenía la capa original tiene un velcro que le puse le pegué al muñeco y a la capa entonces está agarrado atrás con un velcro y adelante nada o sea está puesto así nomás por arriba y atrás está enganchado con un velcro ¿qué más? ah las cadenas estas se las agregue yo esta y esto no conté que al principio del video es una cadena que le puse un alambre por eso tiene como una forma vos le das la forma que vos giras entonces también al principio del video tenía estaba puesto cuando se me cayó se me fue la cadena toda la mierda pero más o menos estaba puesto así y esto no sé lo he enganchado acá vamos a ponerlo así nomás ahora pero bueno tiene un alambrecito entre medio de las cadenas para darle formito así tipo como cadenas vivas bien ¿qué más contar de esta figura? ¿cómo figura? para mí acá está la caja la caja original de la figura como figura de Spawn ahí se ve mejor la luz como figura sí está buena aparte de esta figura está bastante barata entre comillas dentro de todo comparado a esta que está mucho más o sea está la la del negro no sé por qué así que bueno decidí comprar esta figura y pintarla con los colores del cómic los colores originales pero como figura sí con este color está buena la recomiendo así que bueno nada más eso eso es todo muchas gracias gente si les gustó bueno un like ya saben como siempre así que nos vemos en otro video no